Amigos, llegamos a nuestro tercer destino, ya casi el final del stream tour, ayer tuvimos un stream épico y hoy nos encontramos nada más y nada menos en una de las partes centrales de lo que es una de las partes más altas de Praga Praga es la capital de Chequia, como le gusta que le llamen hace muy poquito, desde el año 2016 antes conocida como la República Checa, en algún momento Checoslovaquia, parte de la Unión Soviética Praga, una de las ciudades más lindas del mundo, uno de los mejores destinos y lo vamos a recorrer, quizás no hablando tanto de historia, sí vamos a mostrarle mucho porque eso es lo que tienen que hacer en Praga, recorrer, mirar, observar, ver todo esto que está repleto de arte renacentista, de arte barroco y vamos a meternos en un poquito de historia, así para ponerle un contexto siglo IV, los celtas, otras de los celtas como en Budapest, son los primeros en habitar el actual territorio de la República Checa o de Chequia Praga es fundada en el siglo IX, junto casi con el castillo que vamos a ver nada más que en un ratito ¿Qué moneda utilizan? Una que me voy a meter, ya saben por dónde La corona checa amigos, esto equivale 1 euro 24 coronas aproximadamente, ¿no? La cara puede ser de una fusión de Manuel Belgrano y José de San Martín de Viejo Tiene un sello de agua, es muy sencillo el billete, como pueden ver ¿Tamaño del billete estándar? No, sale un poquito, no es como el euro que te sobresale mucho, pero sí, sobresale Estamos con un clima espectacular, nos tocaron todos días de sol, ni un día nublado, 25 o 26 grados Vamos a recorrer una ciudad que para lo que, les digo que para lo que es esto, es barato No les digo, vénganse sin un mango si quieren venir a recorrer, pero quédense tranquilos Que esto no es ni Berlín, ni París, ni tampoco bien a que vamos a ver el próximo destino Que te arruinan, ni tampoco Berna que es Suiza Praga, para mí, hasta ahora, top 3 de los mejores destinos del mundo Bueno, salimos del ascensor, ahora les voy a mostrar la habitación Y nos vamos a poner a hablar de precios Praga, como les dije, ciudad muy accesible, es barata para ser uno de los mejores destinos de Europa Acá puede haber un problema, porque no, esta puerta para abrirla fue mil veces Ah, de un arrón Bueno, la habitación, amigos, les aclaro, no vinieron a limpiar Es un quilombo porque estamos laburando hace 8 días que no paramos Están todos los equipos, mate Mirame la vista, poneme la vista allá, hacia el castillo Este hotel lo estamos pagando los 2 días, para 2 personas, 90 euros O sea que pagamos 45, o sea, muy regalado, pero hay que buscar Hay que meterse en una aplicación, que es la que buscan todos Fíjense, precios por mapa, es lo más cerca que hay Podés ir a buscar en el casco antiguo, sí, podés ir a buscar en el casco antiguo Pero va a salirte mucho más caro Bueno, el baño es un desastre, es un desastre Pero es lindo hotel, amigos, y es muy barato Piensen que estamos pagando a 2 personas Si fuera una persona, estaríamos gastando 50 euros los 2 días Pero bueno, somos 2 Tiene el desayuno incluido En Praga todo es muy barato Lo único caro es, que ahora lo vamos a probar y a contar Es la fruta, porque obviamente, venimos comiendo Cositas de la zona, boludeces, bla 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 No podemos estar todo el día comiendo masa Y estamos todo el día comiendo masa Yo quería comer, amigos, estas moras Uy, estoy tirando todo al piso Ok, oh, ok Esta, andá a buscar esa cereza, sabés quién la va a encontrar, ¿no? No, 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 sabés a dónde fue Bueno, estas son de mis frutas favoritas Y las moras estas no tienen ningún sentido Lo único que no descubrimos es de dónde saldría Venís en verano y no sé de dónde sale el aire acondicionado Creo que el aire acondicionado lo ven por ahí Se asiva como se prende el velador Sí, ah, ese velador no tiene enchufe O sea, es un velador que de adorno, pero molesta Porque no hay enchufes en las paredes Hay un solo enchufe ahí Hay una sola luz en la habitación que no tiene tecla O sea, si vos querés estar iluminado Tenés que venir a este sector Tarán, luz Pero si te alejás y se te apaga, cagaste O sea, esa es la única luz real Bueno, nos reímos porque estamos de viaje Porque estamos haciendo contenido para ustedes Pero bueno, conclusión, amigos, los hospedajes en Praga Muy accesibles y muy sencillos Como dicen en España, las 3B Bueno, bonito, barato Eso es Praga Este hotel, amigo Que ahora después les voy a hablar de precios y demás Vamos a verlo Parece sencillito Acá son 4 estrellas Ojalde El clima Espectacular Acá son 4 días No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Madre mía Sí, debo decir que es un tanto extraño Un par de cosas Una reja acá Como si fuera que se le va a escapar al perro No, no, no lo entiendo Pero, es bonito Y hace juego con el comedor Que nosotros tenemos bebida Todo el día gratis Todo el día tenés Jugo, café Todo lo podés tomar durante el momento Te podés hacer un chocolate caliente Te podés hacer un squeak Ah, aquí es lo mismo Bueno, pero miren la decoración No quería dejar de nombrar esto porque Amigos, un café acá Que te lo cobran 3 euros Si vos tengas gratis A mí me parece que reba Este patio interno es espectacular Algo que les recuerda esto Varsovia No, Cracovia En alguno de esos videos que yo tengo en YouTube Colgados de Polonia Hay una parte llegando al castillo Que es espectacular Que es muy similar a esta Amigos, construido en el siglo IX Estilo romano Gótico Nos encontramos en la catedral Y castillo de Praga Que a pesar de las invasiones De los incendios Que fueron varios Se mantiene prácticamente impecable ¿Qué es lo que se conserva dentro del castillo? Las joyas de la corona Estamos hablando de muchísimo dinero Como pueden ver en la arquitectura Nos vamos a encontrar con cosas muy similares a Francia Vamos a ponerle la cantidad de gárgolas que tiene En algunos momentos medio punto En otros momentos Bueno, estos tipos de vitro más góticos Parte de todo lo que tuvo que vivir La actual Chequia Pasando de un imperio a otro Tal como habíamos hablado en Budapest La verdad que está encima de una parte muy alta de Praga Viniendo de una de las De un patio interno La verdad es precioso Y vale la pena Así que vengan a recorrerlo Vale la pena entrar para verlo Yo les digo No vayan a todas las iglesias Una recomendación No vayan a todas las iglesias Que dicen que hay que ir No Vayan a las mallas mativas Vayan a esta Porque van a perder mucho tiempo Y después cuando vienen a Europa Que van a entrar a 33 millones de iglesias No No es así Se los dice un tipo que Gastó tiempo y dinero En entrar a un montón de iglesias No bueno Dame un poco de viento Parecer a la bandera La recalcada cajeta de tu hermana No podés creer que no es Flameda Estaba Flameda hasta recién Me estoy cagueando Quizás con uno de los puentes Más bellos del mundo El Puente Carlos Que divide la ciudad en dos partes El casco antiguo está del otro lado Amigos Elegí esta Esta toma ¿Por qué? Porque acá Terminó el stream Es una de las De las vistas más lindas que tiene Praga Praga tiene un montón de vistas de tipo Por ende No piensen en tomar transporte público Si quieren tomar transporte público Que después nos vamos a subir Es el tranvía Es espectacular Y van a ver que hay Tranvías de hace 50 años Y tranvía actuales Cuando yo les digo Caminen Praga Lo pueden hacer tranquilamente en un día Y por eso este vlog está pensado Para mostrarles todos los lugares Que no pueden dejar de ver En Praga En un día Y cuando les digo Un día es aprovechar El atardecer acá Acá hay un atardecer espléndido Cae la luz sobre la ciudad Yo les diría que lo aprovechen Desde el mirador Que tuvimos al principio La noche en Praga También es espectacular Y bueno Por eso quiero recalcar Que ahora Si bien vamos a Tener el puente Más de cerca Con sus torres Con cada una de las estatuas Que lo hace característico Esta es otra De las grandes vistas Que tiene Praga Bueno Ahora estamos En el puente Carlos Por el nombre del rey Que mandó a construir Lo que era Carlos IV Estamos hablando del año 1357 Y se terminó de construir En el año 1400 Aproximadamente 1402 Por ahí Este puente Es el puente principal De Praga Compuesto por Un puente de 930 Y pico de metros Con una torre principal Del lado del casco antiguo Dos torres Que van a estar En la parte nueva Por así llamarlo Con tres arcos Que son los principales Y 30 estatuas O esculturas Que es la que estuvieron viendo Seguramente En los incertes del video Este puente Ha sufrido Desde Derrumbes parciales Inundaciones Y es uno de los más bellos Está reconocido Como uno de los puentes Más bellos Ustedes se van a dar cuenta Que hasta incluso Las estatuas Fueron colocadas Luego De la construcción Del puente Es arte barroco El arte barroco Data del año 1600 Que es el arte barroco Muy resumidamente La evolución Vamos a llamarlo Del renacentismo Más color Marcados Otras cosas Más los rasgos Más los detalles Y bueno Todas las esculturas Que van a ver Es de arte barroco Porque son del año 1700 Debajo del puente Corre el río Moldava Tiene una pequeña represa Por el lado de la izquierda Que ya la deben haber visto Y pasan Barquitos pequeños Por debajo Con tours La verdad que es Muy lindo Es muy colorido Por acá Al igual que Todo el trayecto Que venimos haciendo También pasó La segunda guerra mundial Por eso Varios de los edificios Que van a ver O que vamos a ir mostrando Todos tienen orificios de bala Obviamente Algo Que si Sobrevivió A la segunda guerra mundial Porque no fue bombardeado Si Si Fue invadido Si Hubo escaramuzas Derrumbe parcial De algunos edificios Pero no como en otras ciudades Que tuvieron que hacerse Prácticamente de cero Como Berlín Amigos Nos encontramos En la calle peatonal Esta calle peatonal Es la principal de Praga Voy mirando para atrás Porque me voy a llevar Puesto estos conos de cemento Una vez que cruzan El puente de Carlos El puente de Carlos El puente de Carlos Se vendió Bueno no Una vez que cruzan El puente de Carlos Van a encontrarse con esta peatonal Que es la que conecta Con el casco histórico Tienen que seguir derecho Se van a encontrar Con el ayuntamiento Y con un reloj astronómico Ya se van a dar cuenta De que se trata Es espectacular Es una plaza enorme Rodeada de cafés Y acá está la vida social de Praga De día y de noche Acá si van a poder comer Hasta la una de la mañana Más o menos aproximadamente Bueno amigos Nos encontramos En la plaza central Del casco antiguo La verdad que es De las plazas más lindas Que vi en mi vida Y quizás De las más amplias Me hace acordar mucho A Siena Porque Siena Tiene una parte Donde circulan alrededor Carreras de carruajes Que se hacen Pero da esa señal Como esa sensación De amplitud Bueno Pero es el típico Cástico intórico No vamos a encontrar Ayuntamiento Iglesias La vida Más cosmopolita Está acá Vamos a comer algo Muy muy zarpado Que lo van a ver En otro video Solamente de eso Que para mi Es la milanesa Más rara del mundo Bueno Pudimos cambiar algo De dinero Porque teníamos de mil Y ahora tenemos los de cien Y el de doscientos Vamos a comprar Hola Eh What is The name of this Potato pancake One hundred grams For tea night Ok This one Ok 415 Amigos Es lo que nos va a costar Le vamos a A dar con 500 Vamos a ver Creo que nos van a dar monedas Así les muestro Que no me dan las monedas Yo se las dejé a un mozo Y no pude tener Y eso que yo colecciono Seguimos comiendo comida rara Esto amigos Nunca en mi vida lo vi Parece como si fuese Bocadillo de acelga Con chucrut Pero está hecho de papa Está caliente Que no lo pueden creer Escuchen esto Crocante Vamos a probarlo solo primero Es como una croqueta De espinaca Es eso Bueno nos comimos el cuento Pero a ver con chucrut Ahí estaba la teca Son el chucrut Fiesta eh Crocante Tiene el sabor De una De un De un bocadillo de acelga Del que hacen nuestras madres Que le ponen harina Agua Huevo La espinaca Se le pone un poquito De parmesano Tiki 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 Poquito de polvo de hornear Y sale el bocadillo Bueno Muy similar Y ahora Nosotros que creemos Que inventamos la torta frita Hoy de que hayamos Deformado esto Para mi es una torta frita Gigante Clásico Con un pedazo Con un poco de queso Y lo que pareciera ser ketchup La vamos a probar así Sin nada Y ajo tenía Tal vez Una torta frita Riquísima eh Espléndida Magnífica Pero torta frita Esto amigos Lo vamos a ver En Budapest también Esto está acá Y en Budapest Al igual que el cono Ese dulce Que es espectacular Evidentemente Comparte mucho De la gastronomía Yo no sé si esto se hace así Pero yo No, no Se muerde normal La gente le da así Claro Ese es Juega el payasito Muy suave Se siente el ajo Puta mano Magnífico El ajo Con esto Por Dios Amigos Este es un queso rallado Muy suave Me estoy manchando Con la boca Con ketchup Porque esto es ketchup Espléndido Y gastamos 20 euros Un poquito menos 18 euros No sé en qué momento Tiene el ajo Para mí es en el queso Pero es una combinación Muy sencilla Y a la vez Espectacular Vieron cómo La preparan Es igual que la torta frita Se amasa Se frita Y encima se le ponen Otras cosas Había uno de pepino 20 euros Con la bebida Las dos cosas O sea que tranquilamente En la calle pueden comer Por 10 euros Una comida típica Barata Esto es comida callejera Acabo de escudir Un pedazo así De queso Bueno Barato Y bonito Gracias Praga La verdad Y el quilomboete Quien se hace cargo Caminando directamente Desde el centro antiguo Continúan derecho Y se van a encontrar Con la famosa Torre de la Pólvora Data desde el año 1475 Cuando se empezó a construir Se detuvo un tiempo La construcción Porque se priorizó La construcción del castillo Y cuando se empezó a construir Se llamaba La Torre Nueva Así le estaban llamando En su momento ¿Qué pasa? Que en el siglo XVII Por el año 1600 Esta torre fue utilizada Como depósito de pólvora Y de ahí el nombre Torre de Pólvora Ahora no hay nadie Porque venimos nosotros A grabar Y es impresionante Que pasen esas cosas Pero en stream Lo vieron En uno de los pequeños arcos Que tiene a su izquierda Siempre hay artistas Tocando El violín Tocando Tocando la guitarra O realizando algún tipo De arte audiovisual A la izquierda Tenemos una ópera Impresionante Y otra plaza Así que les recomiendo Mucho Que quizás El recorrido El casco histórico Lo terminen acá O en el viejo Cementerio judío Que si está un poquito Más hacia adentro Hay que caminar un poquito Más Y cierra Y hay que pagar Entrada Impresionante Aparte Quiero que Se den cuenta De una cosa Me hace acordar mucho A Venecia En Venecia Ustedes Cuando van a la pieza San Marco Se van a encontrar Con el Palacio de Justicia Que conecta El Puente de los Suspiros Y es eso que está ahí O sea No es eso Es esa parte arquitectónica Que conecta Lo que ahora es la ópera Andás a ver que funcionaba antes Con la torre Pequeña anécdota ¿Por qué se le llamaba El Puente de los Suspiros? Porque era Una vez que la persona Era enjuiciada Y muchas veces Era condenada A prisión perpetua Era la última vez Que iba a ver La luz Del día De manera libre En el momento En que transcurría Por ese puente Entonces se dice Que cuando pasaban Los prisioneros Hacían Como que suspiraban Sabiendo que esa Era la última vez Que iban a ser Libre Entre comillas Es terrible Porque de verdad Te ponen la piel de gallina Solo pensarlo Que nunca más Vas a A ver la luz del sol Auspicia este segmento Consolato Italiano Impraca